Cuánto tiempo me perdí, no encontraba tu mirada, es tu nombre como una noche en Italia. Bajo la sombra del dragón, nacimos los dos un día, mal augurio amor yo que sabía. Y yo que me reía, dabada, de tu licantropía, dabada, y una noche roja de burbujas me hice sangre en el tren de la bruja. Y sobre mi yugular tuve, tuve su amor, nada de oro. Festivales que hay hoy en día por nuestro país, ¿no? Es uno de los eventos más importantes de nuestro país, que marca la agenda y que está considerado uno de los tres festivales de música global más importante de Europa. Pocos eventos hay en Europa que hagan un trabajo como el nuestro, que se centren en un país para mostrar la importancia cultural que tiene. Este año es Canadá, que nos va a acompañar en este viaje, además con un cartel maravilloso que ha hecho Ángel Mateo Charris. Además de los grupos de Canadá, acogeremos a artistas de Brasil, de Japón, Portugal, Mali, Congo, Francia, Argentina, Marruecos, Panamá, Nigeria, Perú, México, Chile, España y Chad. Diecisiete países representados en treinta y ocho conciertos. Rosalén será la encargada del concierto inaugural del festival. Viene a Cartagena a presentar su último disco, homenaje al folclore de nuestro país. Un concierto que va a ser muy especial, en el que va a estar acompañada por Rodrigo Cuevas, Fetén Fetén, Eliseo Parra, la ronda de Motilleja y la ronda de Voltaña. Especial también va a ser la producción para La Mar de Músicas, la producción propia para recordar la figura de Víctor Jara, en el cincuenta aniversario de su fallecimiento. Este concierto será uno de los principales actos fuera de Chile, de la conmemoración del cincuenta aniversario del asesinato del cantautor chileño, donde participarán también otros como Valeria Castro, Muardo y Luis Pastor. En Cartagena también realizaremos un homenaje, dentro del centenario de su nacimiento, a una de las mayores leyendas de la música y de la cultura española del siglo XX. Será en un concierto especial de Califato 3x4, el único concierto que el combo andaluz va a dar en este año 2023. ¡Gracias! ¡Gracias!